Bueno, tú le das esto a un matemático y te escupe directamente. Esto no está bonito. Las raíces siempre en el numerador. Siempre. Entonces el matemático te va a decir, después de que te quites el escupitajo del ojo, te va a decir, vamos a ver, multiplícame los dos por raíz de dos. ¿Por qué? Porque puedes. Si yo multiplico el numerador y el denominador por el mismo número, me queda una fracción equivalente. Y abajo te queda raíz de dos al cuadrado, que es dos. Te queda raíz de dos partido dos, que es una expresión aceptable. Esto se hace por educación. Lo que hay arriba me da igual, ¿vale? Mientras haya raíz cuadrada abajo, se multiplica por el denominador. Y lo que hay arriba me importa poco. Pero eso solo pasa cuando hay una raíz cuadrada. Y si te ponen esto, ¿qué hacemos? ¿Nos cortamos las venas o nos las dejamos largas? ¿Eh? ¡Qué monstruo! ¿Cómo se llama tu profesor o profesora? ¿Cómo? ¿Paco? ¿Qué Paco? ¿El que le metió el taco? ¿No sabes nada más? Paco, ya está. Pues yo me encuentro a infinidad de alumnos que esto no lo saben. Muy bien. Bueno, muy bien no. Porque te he engañado poniéndote esto. Esto todavía se puede simplificar un poquito. Y luego queda el bonito. Vamos a ver Rubén. ¿Te sabes los productos notables? Dímelos. ¿Cómo? No te pongas nervioso, ¿vale? Yo sé que impongo. Pero... Tú tranquilo. Venga. No, pero eso no es A por B cuadrado. El cuadrado de A más o B. El cuadrado... El cuadrado de A más o B. May el grado de Lo mismo que es A por B. La... El cuadrado no, A más B por A menos B Por A menos B Es Casi Otra cosa que me encuentro mucho es Personas que llegan a primero de bachillerato Sin saberse los productos notables Ah, pero no pasa nada No pasa nada Que no sepan, da igual Bueno, pues este último producto notable Lo uso para La última manera de racionalizar Que es cuando me aparecen Raíces sumadas y mezcladas Cuando me salen raíces Sumadas o restadas Hago lo siguiente Concepto Conjugado ¿Vale? El conjugado de A más B Es A menos B Y el conjugado de A menos B Es A más B Pues cuando te aparezca una suma o resta de raíces Se multiplica y se divide por el conjugado Esto sería Raíz de 5 más raíz de 2 Partido Sería 5 al cuadrado O sea, raíz de 5 al cuadrado Que es 5 menos el cuadrado del segundo Que es 2 Y queda esto ¿Te acuerdas? Te lo he explicado, ¿no? ¿Lo has dado, no? Si has dado eso, has dado esto Pues me encuentro muchos que no lo saben Queremos a Paco Paco, un besito Lo has dado ¿La cumplas? ¿Rensión saben que no Lee la sexta? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta la alguna?